Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra, de eso me encargo yo A que he traído la botella, porque con ella la pasaremos mejor Que esta fiesta no acabe, no Póngale ritmo a su cuerpo Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, así es que, vuelva tu baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Suéltala, suéltala, vamos allá, ponle más Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, así es que, vuelva tu baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Hasta que salga el sol Suba, sube y baje con locura Ese cuerpo hay que darle tortura Poniéndole esa brosura Sube la temperatura Uva, 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 uva Póngale ritmo a esa cintura Mami, tú eres la más dura Uva, uva, uva Uva, uva, uva Que esta fiesta no acabe, no Uva, 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 uva Póngale ritmo a su cuerpo Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, así es que, vuelva su baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Suéltala, suéltala, vamos allá, ponle más Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, así es que, vuelva su baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Hasta que salga el sol Sonría la vida ya que es una sola Uva y baja ahora Abusadora Baila, baila y mueve Dale que tú puedes Dale que tú puedes ¿Cómo se mueve de aquí? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Cómo no quererla más? Pegar a la boca y de la botella Te aseguro que no hay nadie como ella No se compara con las demás Tira para adelante y póntele atrás Está algo sensacional Trae al instinto al bailar De aquí, para allá, para allá ¿Cómo no quererla más? Pegar a la boca y de la botella Te aseguro que no hay nadie como ella Oh, 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 oh Esta fiesta no acabe el zoo Oh, 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 oh Póngale ritmo a su cuerpo Suelta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baila otra vez Suelta la cadera y baja la botella Sueltala, muéretela, toma ya, ponle más Suelta la cadera y baja la botella Ahí, hasta que vuelva, suba y baila otra vez Suelta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Mad music, say you baby Díganos para ti, sí Adiós. 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 ¡Suscríbete!